y escuchar el reloj pasando las horas destrozando el tiempo así y cada noche que pasa me dejo cada minuto aquí, estando lejos de ti burlando yo en mi sombra, buscándote pasando en un camino sin destino, digo burlando yo en mi sombra, buscándote ay amor, como quisiera envolvete será, y ya feliz noche su amor está como quisiera decirte algo y no te me siento feliz, estando conmigo como quisiera olvidar mis angustias y darte estas cariñas que anuncias como quisiera decirte que pasan todos los años en mi vida buscándote 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 el pasado cuando te sigo en mi pensando en la alegría que provocas cuando te lo pasas cuando te miro en paz en tu senaka y en tu senaka goz para atrás en tu senaka